Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar Ya me despido de ti Ya me despido de ti De tu casa y tu ventana Y aunque no quiera a tu madre Adiós, niña, hasta mañana Ya me despido de ti De tu casa y tu ventana Y aunque no quiera De tu madre Dicen que no nos ven